Hay que aplicar. En este momento el Pacífico colombiano es uno de los destinos más visitados. La temporada de ballenas llama la atención de turistas de todo el mundo. Isabela, usted tuvo la fortuna de ir a Nuki. ¿Cómo fue esa experiencia tan maravillosa? Felipe, pues fue tan buena que le cuento que yo no puedo esperar a volver además porque dejé un gran amigo allá, uno de los guías turísticos, Carlos. Pero les cuento, las ballenas llegan allá entre julio y octubre a tener a sus crías, pero este no es el único momento para visitar este paraíso escondido. Cascadas, ríos, el Parque Nacional Utría, una comida que ni les digo, comí filete de atún todos los días, delicioso. Y su gente, unos chocuanos con una amabilidad y un amor en el corazón. Así que queridos televidentes, espero que con este informe los enamore también para que quieran visitar Nuki. Utópico, así debe sentirse ver ballenas jorobadas. Nunca hago, veo un cangrejito del tamaño de mi dedo en el aeropuerto de Nuki. No paro de sonreír y pensar en el gran presagio de los maravillosos avistamientos que se avecinan. Con una arepa de huevo y una torta de pescado, estamos listos para subirnos a una lancha y por fin acompañar a unas cuantas ballenas a resoplar. Todos somos periodistas, algunos fotógrafos y camarógrafos. Claro que soñamos con una buena experiencia, pero también con un registro impecable. Sí, la paciencia es lo fundamental, resistirse un poquito a las emociones porque al grito obviamente las ballenas van a sentir un poco de miedo, van a sentir ese sofoque de las lanchas, de los ruidos. Entonces se van a sumergir. Carlos casi que me estaba hablando solo a mí, así que me tocó ahogar los gritos de emoción cuando empezaron a aparecer las primeras colas en el agua. Aquí vamos a estar unas tres horas, que se vuelven espera y hasta en algunos momentos decepción. O están muy lejos o no me quedo en la toma o que dónde están, que en cuanto vuelven a subir. Cuando empecé a sentirme abrumada me negué a dejar que los pensamientos sobrepasaran la experiencia. Estoy cerca de un animal majestuoso de 30 toneladas. ¿Cómo puedo exigirle un show? Fue entonces cuando entendí que ese es el maravilloso precio que pagamos por admirar la naturaleza en libertad. No es un acuario, no están aquí para hacer trucos. Son las vecinas de los nequiseños, pero no les pertenecen ni a ellos ni a nosotros. Todo el mundo se viene a pasear en un key en esta temporada, que para ver ballenas, para estar cerca de ellas y toda la cosa, pero usted prácticamente las tiene de amigas. Me imagino que le pasan por el lado. A mí, pasan por ahí cerquita de uno. ¿Qué tan cerquita las ha tenido? No muy cerquita, que tiene que uno que prender el motor duro y subirle ahí neutro para que ella se vaya. ¿Se ha pegado algún susto? Hombre, cuando le sale ahí cerca, cómo no. ¿Quién no asusta? El día sigue. Los estómagos de todos ya suenan y nos bajamos en Coquí, un pequeño corregimiento que tiene fama por sotea. Cómo no, si es un restaurante de experimentación con cocineras que utilizan técnicas y sabores de sus ancestras. Enni es una de ellas. Sí, porque todos los sembramos en sotea, todas las verduras, hacemos las soteas y sembramos, y con ellas es que preparamos los alimentos. De hecho, ahorita nos dieron el Nukique Casa que no tuviera huerta. Sí, no es casa, no es de acá. No es respeta, no es casa. Todo, la azotea, la huerta, donde sembramos las plantas medicinales, aromáticas, las comestibles, como las verduras, de todo, de todo. Y uno en la ciudad, por ejemplo, que solo come cebolla, tomate, lo básico, ¿cuáles son acá esas exóticas con las que ustedes cocinan? Con las que cocinamos, la cebolla de ramas, que es natural, pues, de acá, el orégano, el cilantro cimarrón, la albahaca. ¿Las flores las utilizan mucho? Las flores sí para adornar, también las transformamos en alimentación, en comida, por lo menos el arroz azul que se comieron ahí, con varias plantas medicinales, aromáticas, se hace una mezcla y pues salen los colores. Uno puede conocer mucho de un lugar por su comida. La de Nukique me dice cuánto les importa a estas personas seguir conectadas con sus raíces. Yo no sé si ellos lo reconocerán, o si ustedes ya se habrán dado cuenta, pero la bondad y la gentileza de esta comunidad no la había sentido en otra parte. Tal vez será por vivir casi que alejados de todo, pero no parece haber rastro de maldad en sus corazones. O será por estos baños florales, como los que hacen en Panguí, otro corregimiento que parece sacado de un libro. Pero este baño es como hidratante o relajante, o sea, ¿cuál es la finalidad? Y uno se mete así entero a la canoa. Se mete a la canoa, después que uno amasa esto, que le echa su agua tibia, pone la cabeza para allá, para allá, y los pies para acá, porque está mirando para acá. Para el mar. Para el mar. Usted ahí siente su hermosura, siente muchas cosas de la vida. ¿Se conecta uno ahí con uno? A conectar, pero cierra los ojos y después de que cierra los ojos, ahí se está conectando muchas cosas, se relaja, se... O sea, es un baño herbal, pero de energía también, ¿ok? Bien, energía, buena energía da el baño, ¿oyó? O sea, salió uno limpio de Panguí. Libre. Limpio, limpio. Y usted después me dice, ¿qué sintió? Sí funciona. Pues si solo metiendo la mano ya estoy feliz. Ah, bueno, ya. Qué dicha una ballera de estas en la casa. O hasta mejor no, para tener una excusa de venir a Nujima seguido. Otra muy válida es el gran amigo que hice, Carlos. Ese guía tímido que al principio nos contó de las ballenas, terminó siendo una grata y profunda compañía. Casi todo vuelve a funcionar cuando lo desconectas por un momento. Sí. Hasta uno. Y hasta uno, ¿no? Y aquí estamos desconectados, literal. Algo que para muchos es insignificante. Pues aquí es alimentar el alma. Atardeció en Nukí, nos fuimos a dormir. Al día siguiente visitamos el Parque Nacional Utría. Más de 54 mil hectáreas de área protegida que combinan el río, el mar, los manglares, arrecifes, el vapor y las montañas. De nuevo, un paisaje al que tampoco le hacen justicia los videos de una cámara de televisión. En su encenada, la de corrientes tranquilas y agua cálida, terminamos teniendo por casualidad nuestro encuentro más bello. Ahí estaban otra vez las ballenas, esta vez en manada, saliendo a respirar cada 10 minutos, agitando sus colas. Nos dieron lo que queríamos, tenerlas cerca. Porque antes nos habían dado lo que necesitábamos, paciencia. Las ballenas, las sonrisas, el indescriptible paisaje, la tranquilidad de la desconexión. Todo eso me dio Nukí. Quiero volver y muchas veces, no solo en su temporada más famosa, quiero que cualquier día del año sea suficiente para volvernos a encontrar. Quiero sentir lo que Carlos y todos los chocuanos que tienen la fortuna de ser de este territorio sienten al final del día. Llevarse algo que los haga regresar. Y no hay nada más bonito que esto, por ejemplo. Algo que para nosotros significa poco, para ustedes es mucho. No, para mí lo es todo, pues, en este momento. No, no terminó siendo utópico. Terminó siendo Nukí, un paraíso real.